Mira el curso. Es sorprendente e interesante. ¿A quién? Maravilloso, maravilloso y fantástico para mí. A ver. Interesante y milagroso. Por acá, doctora. Unas palabritas para el curso. ¿Qué ha significado para usted el curso? Ay, fantástico. Estupendo, maravilloso. Ojalá que sigan los cursos, pero para aprender y para ponerlo en práctica también. Muy lindo. Gracias. ¿Para usted qué ha significado el curso? Algo, o sea, espectacular. Primero, para mí como persona y para poder ayudar a los pacientes que son los que atenden. El camino para llegar a la felicidad. ¿Usted? Yo lo resumiría como la vida. Te ha enseñado cosas en tu vida. Me ha aportado mucho. Ha aportado mucho. Por eso, en resumen, lo clasifico como la vida. Como la vida. Gracias, gracias. ¿Para usted qué ha significado el curso? Ay, bueno, el curso ha sido algo, ¿cómo decir? Explosivo, ¿no? Explosivo, no, no, no. Para mí no es nuevo porque realmente ha sido totalmente sorprendente, milagroso. Porque es, no sé, es algo nuevo. Como que es como demostrar lo que siempre hemos pensado. Algo así. ¿Y cómo verlo ahora materializado? ¿Para ti? Fue algo sorprendente y con muchos resultados para mí porque me quitó el alma y muchas cosas más. Y es un método súper importante para llevarla en la vida para que todos los problemas se resuelvan. Todas las enfermedades, no verla como enfermedad, sino verla como una ayuda. Creo que ahí, ahí es donde está lo interesante, que la persona logre captar y aceptar de que la enfermedad no es una enfermedad. Es una ayuda a interpretar su vida y a mejorarla y a cambiarla, ¿verdad? Claro, claro. Es ahí. Bien, aquí tenemos el informático del curso. ¿Para usted qué ha significado el curso? Bueno, de mucho aprendizaje para seguir en este camino de la descuidificación y del conocimiento a uno mismo.